Hola amigos, un saludo para todos y bienvenidos a La Huella Guitar. En el vídeo de hoy vamos a aprender a tocar en guitarra Because the Night, todo un clásico que hemos escuchado en las voces de Patti Smith y por supuesto Bruce Springsteen y que los navarros taurer zurdos se encargaron de rebautizar como La Noches. Hemos escogido esta versión de la que vamos a ver cada uno de sus acordes en estrofas, puentes, estribillos y por supuesto nota por nota ese solo central. Ah, y deciros también que suena muy bien en formato acústico. Vamos a ello. Para las estrofas del tema vamos a estar tocando en el tono de Si menor, vamos a empezar con el acorde de Si menor que podemos hacer con cejilla, cejilla en el 2, la forma de un La menor. Vamos a utilizar otros dos acordes como son los de Sol mayor y La mayor, que podemos hacer abiertos. Para volver otra vez a Si menor. Ahora vamos a hacer nuestra mano derecha para el ritmo, vamos a rellenar los acordes de Si menor y Sol. Ese sonido. Y sin embargo en el acorde de La mayor vamos a dar dos toques, lo que serían dos tiempos de negra, que nos llevan de vuelta al Si menor. Es decir, ese sonido. Bueno, lo hacemos un poco con voz, hacemos... Tómame ahora, tal como soy, abrájame fuerte, intentarlo, el deseo de serme. Tómame ahora, tal como soy, abrájame fuerte, intentarlo, el deseo de serme. Para el cuento de la canción, donde cantan lo de... Venga ahora, entiéndeme Vamos a utilizar cuatro acordes solo, pero ordenados de maneras muy distintas. Vamos a empezar con Sol mayor. Prácticamente cada acorde va a durar un beat del compás. Vamos a hacer Sol mayor, La mayor, Re y La para empezar esos tres acordes. En el Re vamos a acentuar esos dos tiempos de negra. Cada vuelta va a hacer una cosa, en un orden distinto, para después seguir con Si menor, Sol, Sol, Si, La. Va a ir acompañando a la voz y puede ser un poco lioso, ya que hay muchos acordes ahí. Hacemos otra vez desde atrás, hacemos En esta parte vamos a hacer Si menor, Sol, y vamos a hacer un toque en Sol, otro en Si, y acabamos en No. Así que esos acordes van a durar menos. Lo pasemos de atrás. Añadimos ahí a ese Sol que estamos tocando, un toque más de Sol, ese simulador, y La. La siguiente vuelta vamos a hacer Re, Sol, y otra vez esos toques sueltos de Sol, Si y La. Son muy pocos acordes, pero colocados de maneras muy distintas, que nos va a llevar después en la parte del Vamos a hacer ahí Do mayor, Si menor después, y Fa sostenido, ¿no? Donde vamos a rellenar un poquito más, vamos a hacer Do, Si menor, con pas entero, y en Fa sostenido, una especie de creciendo con seguridad. El saco de Fa sostenido tocado con la forma de un Mi. Mejilla en el Do, ¿no? Lo hacemos todo con voz, lo hacemos Venga ahora, entiéndeme Coge mis manos con su habilidad Ellas no lloran ni tú no sabes No le da, no le da, no le da Para los estribillos del tema vamos a volver a utilizar los acordes de las estrofas, Si menor, Sol y La Y vamos a hacer dos vueltas distintas En la primera vuelta vamos a hacer Si menor, que vamos a tocar por dos veces Para pasar después a dos veces Sol mayor Otra vez dos veces Sol y un La Perdón, dos veces La, pero nos quedamos ahí en ese acorde de La Y la diferencia con la segunda vuelta va a ser que vamos a acabar en Si menor en vez de La Vamos a hacer Esos dos Las que hacíamos en la primera vuelta se convierten en solo uno Para tocar un acorde de Si menor Es decir, una pequeña diferencia del final que va a acompañar la voz, ¿no? Vamos a hacer La primera vuelta dejándolo en La Y la segunda vuelta acabando en ese La, pero esta vez con Si menor al final Si lo toques con distorsión, aunque en la canción los acordes tienen muy poquita saturación Pero sería un rollo más con quintas, ¿no? Donde podríamos hacer esas mismas quintas de los acordes En el caso de Si desde el Los de quinta cuerda En el caso de Sol y La podemos hacer Tres de sexta cuerda con sus quintas Y la quinta cuerda al aire para La Para después acabar con ese La Si que hacíamos, ahora con quintas Tres de sexta cuerda al aire para la Para el solo de la canción vamos a utilizar la escala mayor de Re y la escala pentatónica mayor de esta tonalidad Vamos a empezar precisamente en esa nota, la nota Re Vamos a utilizar el trémolo abajo arriba de nuestra púa El sonido Para seguir con esta línea de pentatónica mayor Vamos a volver a tocar la nota Re No vamos a Mi, deslizamos hasta Fa sostenido en el 9 Y seguimos en esa posición número 5 de la pentatónica mayor de Re Tocando 7-9-7-9 en cuarta tercera Ahora por dos veces ese 7-9 en tercera con dos bendings, estiramientos en el 9 Y un tono entero Dejamos caer Pull off al 7 Y estiramiento ahora en el 10 de segunda cuerda que dejamos caer también Lo dejamos muy despacio para atrás Para la segunda parte del solo seguimos utilizando la escala pentatónica mayor de Re Vamos a hacer esta línea A donde lo que hacemos es hacer un bending en el 10 de segunda cuerda Dejamos caer ligado al 7 Para hacer algo parecido ahora desde el 9 de tercera cuerda Pero ahora cayendo en el 7 de tercera cuerda, dentro de ese dibujo de la escala Que nos lleva a dos notas Si en el 9 de tercera cuerda Cuarta cuerda, ¿no? Y seguir con 7-9 Tiramos del 9, todo esto en tercera cuerda 10 la nota en la segunda cuerda y 9 de tercera Vamos a seguir después con una línea ascendente Vamos a utilizar Seguimos utilizando ahora la escala pero de forma distinta Vamos a hacer 4-7 7-9 Deslizado 9-12 Deslizado Este sonido Hacemos Lo podemos hacer también con hammer-on, slice En realidad dentro de la escala pentatónica también pero en una cuerda Ahora lo podemos llevar a 9-11 en tercera Y también deslizando hacemos 10-12 en segunda Y 12-15 Algo que se va a dar mucho en ese deslizado repitiendo la nota Lo vamos a hacer de detrás en esta última parte Hacemos En la parte final del tema después del solo donde canta lo de No puedo seguir, sentir algo me quema Vamos a encontrar otra vez esos mismos acordes que tocábamos antes Otra vez con otro orden distinto, en este caso empezando desde Re Volvamos al tono de Re Vamos a hacer Re-La-Re por dos veces Vamos a pasar de Re a La duplicando alguna de las notas En este caso el Re hacemos No puedo seguir, sentir Vamos a mantener ese mismo ritmo pero ahora los acordes de Si menor, La, Re y La Vamos a volver a hacer esa rueda de acordes otra vez, la de Si menor Para acabar con Sol, Re y Sol, ahora lo hacemos con voz Hacemos un poquito con voz para ver donde quedan esos acordes Hacemos Después de esa última parte, ese último Sol No puede ser Re Vamos a irnos a Si menor Ahí va a haber un pequeño arreglo donde van a hacer Metiendo las notas Si, Do sostenido y Re Para seguir después con Re, Mi Fa sostenido Una manera de unir Si menor y Re Que nos va a llevar un Sol Es la parte donde dice lo de Me quieres tocar, me quieres tocar, me quieres tocar En esa última parte vamos a hacer que el Sol y el Fa sostenido duren más Y hagamos ahí un Crescendo rellenando Lo cual nos llevaría otra vez al estribillo